El padre Philip Goiret, decano de teología de la Universidad de la Santa Croce, Roma, visitó la UNCE para colaborar con la recientemente creada Cátedra Abierta Mamantula, su figura desde la multidisciplinariedad. Durante una reunión protocolar, dialogaron sobre la implementación del nuevo espacio académico, coordinado por las escritoras Nuncia Locatelli y Cintia Suárez, referentes en el proceso de santificación de María Antonia de Paz y Figueroa. Yo entiendo que hoy en día los saberes científicos, humanísticos, etc., son muy especializados, pero no podemos nunca perder este sentido de unidad, porque eso es la universidad, o sea, perder en unidad, no son flujos paralelos, por un lado las humanidades, por otro lado las ciencias, por otro lado las ciencias eclesiásticas. No, hay que recuperar la unidad del saber. En el ámbito de la Cátedra de Mamantula, que en este momento estamos aquí en tratativas para una colaboración también, convergen dos espiritualidades distintas. Estamos en la Iglesia Católica y Mamantula viene de una espiritualidad que es jesuítica. Bueno, y ahora estamos haciendo aquí un acuerdo que tiene que ver con estas dos instituciones, donde se ve que también porque somos universidad entendemos que se puede y se debe converger en unidad.